Así con gusto nos complacemos Vamos a continuar damas y caballeros con la música grabada Claro que si, para que usted, si bailando, siga disfrutando La música por supuesto El alto pederraje en México Vamos a dedicarse al tema Vamos a dedicarse al tema muy en especial para Jorge Burgos A quien le mandamos un saludo, claro que si Oye no es bonito perra Vámonos Aquí comenzamos Ya llegó la familia Lamborghini Dedica el tema muy en especial para la familia Machorro Hace tiempo que Es el rodo Andrecito, Andy, Kika La banda del campamento 2 de octubre Esa noche con el alto pederraje en México Vámonos Ya llegó mi amigo Yael Toda la empresa Ya llegó toda la empresa Gasper Vámonos Ya llegó sonido Vianel Ay me voy a morir Me voy a morir Vámonos Mi compadre el cadáver Hoy, mañana y siempre Con el alto pederraje en México El sonido llamado Cartagena Esa noche para la chiquita de Cire Vámonos Vámonos A carisma esa trompada Dale bonito producciones chunga Mi compadre el Barney Vámonos Vámonos Me voy a morir Me voy a morir Quiereme Cielito, Lindo Quiereme Quiereme Esa noche el guaco sonidero Cielito, Lindo Quiereme 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 Ya llegó mi compadre el Oso Cielito, Lindo Quiereme Ya llegó la banda del segundo Dédicaselo Dédicaselo bien especial Esa noche para mi compadre el Choker Hoy, mañana y siempre El alto pederraje en México La fuerza Charlie, Charlie Hoy, mañana y siempre Don Zorro Chunga El sonido llamado Cartagena Sí señor Chiquita de Cire Vámonos Y si tú a mí me despedecías Se me parten Ya llegó mi compadre el Hormiga Cielito, Lindo Quiereme Quiereme Lupe Lupe Cielito, Lindo Y Polo de la López Portillo Vámonos Ya llegó el Patotas Le van tocando dianas Dos Esta noche Cielito, Quiereme Quiereme El sonido llamado Cartagena Por ti Sí señor Dale bonito Proxiones Chunga Recuerde Salabarra Amigo Pacho El Pelón de Carrizales Vámonos Y vengo a demostrarte Con loca pasión Mi amor Silvestre Y si tú me desprecias Te juro mi vida Me tira en el Aquí comenzamos Tengo a llorar Sensación Caray Junior Ay Cielito, Lindo No me voy a morir No me hagas sufrir Me voy a morir No me tiro en el suelo No me voy a morir Ya llegó el Peñón de los Baños Me voy a morir Ojos rojos Corazón contento Quiereme Quiereme Dale bonito Proxiones Chunga Sonido, sensación Caray Vámonos Ya llegó la gente De la Carmen Cerdán Ya llegó la doble A Vámonos Sonido, sensación Mase Discomóvil Casador Y si tú a mí me despegó Ya llegó el Barrio Fuerte Sergio Palacios El Padrino Miliano Vámonos Sí Ya llegó la dinastía sexy De mi jardín perfumado Una rosa tomaré De mi jardín perfumado Una rosa tomaré Y esa rosa tan hermosa Esa noche para Panda Panda Marisol Ángeles San Juan, un millón, Cartagena Muchas gracias Quiereme Saludos para los primos Saludos para las primas De Don Zorro Para Kili Y Jessica Buenas noches Esa noche para toda la familia De Don Zorro Hoy, mañana y siempre Por el alto pedorraje En México Chiflale mi chunga Vámonos Ya llegó el tremendo Dug La gente de los Olivos Tlagua Y su esposa Jessy Linares El chocolatín de la de Goyado Mico Pacho el Pantera Club Esencia del Sabor Sí, señor Ahí va para Gerardito Palacios La gente de Tlagua Esta noche El Zancudio Y sus zancuditas Chiflale mi chunga Vámonos Cristian Piri Muñequito Toda la gente De Leyes de Reforma Vista para Salsa Vámonos Ya llegó mi compadre Paco Buenas noches Con su figura Pa' qué Cuando me pongo A pensar Con observo Échale pa' atrás Lichunga No me hagas sufrir Mami Esa noche El alto pedorraje En México Hace tiempo Que vengo Sufriendo Por ti Cielito Y aquí Con mi compadre El Maromero Vámonos Esa noche La fuerza Charly Charly Chiquita decide Me voy a morir Yo me voy a morir No me hagas sufrir Sensación Pancho La gente de la 10 de mayo Buenas noches Me voy a morir Quiereme Cielito Lindo Quiereme Ya llegó María Linda Paleta Buenas noches Mi compadre El Barney Quiereme Cielito ¿Cómo? Esta noche El papá Caitor Mañana nos vemos En Toluquita La Bella San Mateo Tenco Esa noche La música De alto pedorraje La música Del sonido Llamado Cartagena Sí señor Aquí vengo a demostrarte Que estoy loco Por tu amor Aquí vengo a demostrarte Que estoy loco Por tu amor Y si tú a mí me despedecía Se me La hermosa La hermosa Clavo Quiereme Cielito Saludo para las hermanas primas de Don Zorro Oh yeah Quiereme Que suene la rumba Quiereme Quiereme De aquí hasta el cielo Mi buen amigo Don Zorro Tomaré De mi jardín Perfumado Una rosa Tomaré Aquí comenzamos La música del tope do raje en México Quiereme 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 Esa noche producción es chunga Mi copacho y el cadáver Rosita y sus hermanas Dédicas de la mañana especial para la familia Bermúdez Quiereme Quiereme Esa noche con el auto pedorraje en México Quiereme Quiereme Cuando me pongo a pensar Solo observo tu figura en paquete Cuando me pongo a pensar Solo observo tu figura en paquete Santa Bárbara Quiereme Esa pasanza Quiereme Si el rico rico quiere Quiereme 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 Aquí activas de ilusión Dame tu calor mujer Quiereme Si el rico rico quiere Quiereme Mi corazón no pa'l fin Si no se tengo conmigo vivir Quiereme En un ratito viene el uso de Sara Quiereme Quiereme Buenas noches Estas dando yo estes son Pa' Santiago yo miré Laurita J.B. Quiereme Esa noche con el auto pedorraje en México Quiereme 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 Ya nos acompaña Noé Branders Quiereme Quiereme Vámonos Quiereme Quiereme Si el rico 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 quiere Quiereme 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 Gracias por ver el video.